Secretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional, diputado ante la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Jacinto Suárez Espinosa es por méritos propios un símbolo del sandinismo y la revolución nicaragüense. En el ámbito internacional y durante las tres últimas décadas, se ha convertido en uno de los más reconocidos arquitectos sociales de la lucha por la unidad centroamericana y latinoamericana. Jacinto Suárez Espinosa nació en 1947 en la ciudad de Managua. Su padre era don Jacinto Suárez Cruz, un connotado abogado originario de Chontales, y su mamá, doña Adilia Espinosa Avilés, originaria de Managua. Era el único varón de una familia integrada por cinco hijos que procrearon sus padres. Estudió la primaria en el Colegio Calazán y en 1965 se bachilleró en el Instituto Nacional Central Ramírez Goyena, un colegio caracterizado en su época como subversivo en contra de la dictadura somocista. En 1963 se integra la lucha insurreccional en contra de la dictadura somocista con tan solo 15 años de edad. Fue iniciado por el entonces también joven guerrillero Lenín Cerna, a quien Jacinto Suárez Espinosa le pidió personalmente le ingresara a las filas sandinistas. Sus primeras tareas fueron dedicadas a la propaganda de consignas, las cuales eran pintadas en paredes y muros de avenidas, calles y comercios de Managua. El 6 de agosto de 1967, junto a Selín Chible, Leopoldo Rivas y Humberto Catún realizan un operativo en la fábrica de lácteos La Selecta. Durante esta acción cae en combate Selín Chible y Jacinto Suárez Espinosa es herido, razón por la que no puede huir y es apresado por la guardia somocista. Esta etapa de su vida estuvo marcada por 7 años y medios de torturas, aislamientos y castigos en las cárceles somocistas. Sería rescatado junto a otros 18 dirigentes por el comando Juan José Quesada, quienes ejecutaron un audaz operativo militar realizado el 27 de diciembre de 1974, conocido como el asalto a la casa de Chema Castillo. Con esta acción no solo se obtenía la liberación de los líderes guerrilleros presos, sino que también concluía la etapa de acumulación de fuerzas del Frente Sandilista de Liberación Nacional. En 1974, estando en La Habana, Cuba, el comandante en jefe de la revolución, Carlos Fonseca Amador, le orienta la misión de atender las relaciones internacionales del FSLN, tarea que desempeñó hasta 1978, año en el que retorna de forma clandestina a Nicaragua y se integra a la ofensiva final en contra de la dictadura somocista. Con el triunfo del pueblo, el 19 de julio de 1979, se desempeñó como secretario ejecutivo de la comandancia general del ejército popular sandinista. Un año después, de 1980 a 1981, sirvió a nuestro pueblo como viceministro de relaciones exteriores y de 1981 a 1985, fue embajador extraordinario y plenipotenciario en Moscú, Rusia, país que le recibió como comandante de la revolución, aunque siempre prefirió ser visto como un fiel militante sandinista. Posteriormente, retorna al país y se desempeña como jefe de la inteligencia durante el periodo de 1985 a 1990. Con la transición de 1990, Nicaragua emprendería una época de profundos retrocesos sociales y el Frente Sandinista, esta vez como partido político, vanguardizaría una vez más la defensa de las conquistas del pueblo alcanzadas con la revolución. Es así que desde 1990 hasta 1996, Jacinto Suárez Espinosa, en calidad de segundo jefe de relaciones internacionales del FSLN, lograría en este periodo enlazar la lucha de nuestro pueblo con la de los pueblos latinoamericanos, convirtiéndose de esta manera en uno de los más reconocidos arquitectos sociales de la lucha por la unidad centro y latinoamericana. También se desempeñaría como legislador ante el parlamento centroamericano en los periodos de 1997 al 2002 y del 2007 al 2011. En este organismo fue presidente, vicepresidente y secretario regional. En el año 2012 2012 es electo diputado ante la Asamblea Nacional de Nicaragua para el periodo 2012-2016, siendo reelecto para el periodo 2017-2021. En ambos periodos preside la Comisión de Asuntos Exteriores. Siendo un testigo privilegiado de la evolución constante del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en el año 2015 le regalaría a la nueva generación de militantes, historiadores, escritores y luchadores revolucionarios, lo que en palabras del historiador Aldo Díaz Lacayo, se describe como una biografía colectiva de la revolución sandinista, una obra titulada En el mes más duro de la siembra. Este libro describe la lucha del pueblo nicaragüense por derrocar a la dictadura somocista y brinda una radiografía de la composición social del Frente Sandinista en sus orígenes. Jacinto Suárez Espinosa, guerrillero, diplomático, legislador, padre de familia y sobre todo un hombre leal a los principios de patria libre o morir, simboliza en muchos sentidos la historia de lucha por la emancipación y libertad del pueblo nicaragüense y latinoamericano.